La presentación del Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez entra hoy la agenda del encuentro de la red de intelectuales que se desarrolla desde este jueves en la ciudad de Caracas. Escuchemos palabras de la intelectual cubana Catiusca Blanco. No quería pasar sin hacer algún pequeño aporte. Evidentemente nos confrontamos, entramos en relación con un pensamiento muy rico, multidimensional, respecto al cual yo quisiera complementar en algunos ejes que me son más próximos, que tienen que ver con el pensamiento filosófico de Hugo Chávez, en la dimensión del pensamiento crítico, en la dimensión de la ética y en la dimensión de la filosofía y la historia. En cuanto al pensamiento crítico, el de Hugo Chávez es, digamos, propiamente estar en el sentido más estricto porque no es un pensamiento que meramente critica, sino que la crítica es en función de una referencia o un sentido que es la humanización o la emancipación humana. Esto es transparente en la propia producción de esta red en defensa de la humanidad. En el plano de la ética y en relación a ese pensamiento crítico, el modelo de pensamiento ético que tenemos en Chávez es una ética de la responsabilidad, no solamente de la responsabilidad frente a los efectos de la acción intencional, sino frente a los efectos no intencionales de la acción intencional, esto es, frente a los efectos estructurales. Por eso, aquel con quien Chávez propone confrontar es con un sistema, sobre todo con un sistema de relaciones humanas, tejido sobre un sistema de relaciones de producción, el capitalismo, que es confrontando con ese sistema que es destructivo de la vida humana y de la naturaleza, que se defiende la humanidad en la diversidad de sus expresiones. Y en términos de filosofía de la historia, quisiera señalar que el maestro Arturo Andrés Roy propuso en algún momento, en un texto suyo, la reflexión sobre la filosofía de la historia implícita en la praxis de Simón Bolívar, señaló que esa filosofía de la historia contestaba a la filosofía de la historia imperial que por aquel entonces se escribía en Europa a través de la pluma de Hegel. Bueno, de alguna manera hay, y esto podría ser un aporte de estas tareas de investigación en torno al pensamiento de Chávez, recuperar y explicitar la filosofía de la historia implícita, en la práctica del pensamiento de Hugo Chávez que, digamos, recupere y resignifica una filosofía de la historia, digamos, contestataria de la filosofía de la historia imperial que hoy va de mano de los relatos de la globalización, del fin de la historia, del toque de las civilizaciones, en la perspectiva de alternativa de un mundo, otro, en ejercicio, digamos, pleno, en Venezuela en particular y en América Latina en general, del a priori antropológico en los términos que le señala Arturo Arroyo, es decir, en los términos de afirmarnos y internarnos a nosotros mismos como valiosos y producirnos entonces en función de nuestros propios proyectos. Muchas gracias. Gracias, Yamandú.